El gobierno, eso es quizá para mí lo que me impide disfrutar un 10 de mayo. Porque yo pienso que yo soy, o tengo a mis hijos, y ellas no encuentran a sus hijos. Es una cosa realmente dolorosa. Yo voy a reunirme con algunas madres buscadoras aquí de Tamaulipas que me han buscado. Y hay que hacer lo que se tenga que hacer para que estas mujeres encuentren paz y consuelo. Una vez más, una vez más, sale otro reportaje del plan evidenciando las corrupciones de los hijos del presidente con el tema de las medicinas. Es un tema tan delicado y que ha cobrado muchas vidas en el país. Es un cinismo cómo le ponen el precio un medicamento esencial para las personas que se dializan. Es un cinismo cómo tienen la información previa para que Amilcar provea los medicamentos. Decía Shemba, aunque presente la denuncia, ya está presentada. Vamos a ampliar más denuncias. Pero no hay la intención de investigar la corrupción en este gobierno de los hijos del presidente. No hay ninguna intención. Van a solapar y la tapadera de la señora Shemba, porque por eso le pusieron la corcholata, para que encubra estos actos de corrupción. ¿O sea, candidata? ¿Le gustan las nuevas reglas del debate? ¿Le gustan las reglas? Mire, yo el que me pusieran yo quería. Yo no tengo bronca. El problema es que no era muy claro entre tres. Pues si te estás peleando con la Shemba, ni luego se mete el Maines a defenderla, pues tampoco ayuda mucho. Porque eran dos contra una. Pero pues que me la echen solita. Yo digo que uno a uno, ya entre las dos punteras, vendría bien. Aquí en Tamaulipas, candidata, aquí en Tamaulipas, el día de ayer, bueno, se ratifica la candidatura de César Verástegui, en ese sentido de la lista plurinominal por la segunda circunstitucción. ¿Su sentido sobre cabeza de vaca, señora, que ha estado muy cuestionado desde que antes de que saliera del gobierno de Tamaulipas? Yo soy respetuosa de las decisiones que toma el Poder Judicial. Yo en ese sentido, lo que ellos decidan, yo lo respeto. Pero forma parte de esta coalición, acción nacional. Por eso, ya el tribunal decidió, se aplica lo que el tribunal decidió. En Mante, vas a Mante, donde hace unas semanas fue asesinado el candidato del PAN. ¿Por qué ir a Mante? ¿Qué significado tiene? Primero, ir a Mante para decirle a la gente que no está sola. Es una zona de extrema violencia, donde yo voy a ir y acompañarles. Y, por otro lado, a darle un pésame a la viuda y a la gente de esa región que perdió a su candidato. ¿Estás trabajando en este momento con un fuerte...? A la candidata que perdió. Por eso dije que voy a darle un abrazo a ella, que perdió a su esposo. Se supone que van a llegar a este evento. Hay un tema también fundamental, la seguridad que está implementada a tu alrededor en un estado de escenario. Pues me desagrada tener tanta seguridad, lo he dicho una y otra vez. No es una decisión que yo tomo. Me parece que es similar a la que tuvo Sheinbaum, pero eso habla de lo que está pasando en Tamaulipas. Eso habla que en Tamaulipas hay una situación complicada con la seguridad y la mayoría de los habitantes no tienen esta seguridad. Lamentable que una candidata que usaba bicicleta, que se iba a su oficina en bicicleta sin escoltas, tenga que estar con esta seguridad como candidata a la presidencia. En abril pasado, candidata, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, la retaba a usted de explicar cómo cerrar la refinería de Madero, al igual que de Cadereyta. Señora, ¿qué le dice a la refinería? Lo único que yo quiero es que la gente deje de tener daños a su salud. Vamos a trabajar en cómo dejar de contaminar tanto a esta región de Tamaulipas, porque la gente está enfermando de cáncer y eso no es justo.